Con el entusiasmo y el gusto de cada semana le estamos saludando en este orgullo Nicolaita. Bienvenidos a nombre de este equipo, le saludo para que compartamos juntos 30 minutos que le lleva la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a ver en esta primera parte. Le quiero presentar a continuación un programa especial de don Melchor Ocampo. Son 200 años de su nacimiento, un idealista que siempre estuvo involucrado con los estudios de los hombres de esa época. Recordemos desde luego que fue gobernador de Michoacán, Melchor Ocampo inició un proceso para reabrir el colegio en donde involucró a políticos, intelectuales y a benefactores. Finalmente es en el año de 1847, el 17 de enero de 1847, cuando la institución reabre sus puertas como Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Pero veamos este video que nos han enviado Melchor Ocampo, vida y obra de este gran hombre. Gracias por ver el video. Me despido de todos mis buenos amigos y de todos los que me han favorecido en poco o en mucho. Y muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país cuanto he creído en consecuencia que era mi amor. Melchor Ocampo, Tepeji del Río, junio 3 de 1861. El hombre es él y sus circunstancias. Resume magistralmente la cita de José Ortega y Gasset. En el caso de Melchor Ocampo, las circunstancias se trastocan con la acción del hombre, hacendado liberal, científico, diplomático y legislador progresista. Pero ante todo, patriota y ciudadano de un mundo en transformación. La influencia de Melchor Ocampo en el devenir del México del siglo XIX es vasta y profunda. Nacido en Michoacán, estado con tradición humanista y liberal, en una época marcada por los cambios más radicales nunca vistos, como la industrialización, el ocaso del imperialismo y el reordenamiento de los equilibrios sociales a nivel mundial. En ese entorno de convulsiones y de construcciones, Ocampo se convierte en uno de los pilares de la nación en Ciernes y contribuye desde diversos ámbitos de la función pública, la ciencia y la educación a trazar la ruta de prosperidad anhelada para un país convulsionado por las guerras de independencia territorial, política y cultural. Una ruta que debía transitar del colonialismo arraigado en las venas de la sociedad decimonónica hacia un horizonte de libertad donde la luz de la razón y la emancipación espiritual rigieran el destino de un pueblo a través de las leyes y la educación, sin las ataduras del dogmatismo y la sumisión. En México, se inició la reforma liberal al amparo de las instituciones de mayor prestigio en la época colonial, la iglesia, en cuyo seno brotaron las ideas liberales bajo el nombre de modernidad cristiana, eclecticismo y enciclopedismo, y el Estado, por medio de algunos ministros y políticos, se convirtieron en portavoces de esas ideas de progreso. Las manifestaciones más importantes del liberalismo en nuestro país durante la primera mitad del siglo XIX se dieron durante el gobierno de Valentín Gómez Farías en 1833, pero fueron nulificadas por las fuerzas opositoras al recuperar el poder. La fuerza incontrastable del binomio clero-ejército destruyó el intento reformista de la sociedad mexicana, pero quedó en pie una lección para las generaciones posteriores. A esta generación perteneció Melchor Ocampo. Melchor Ocampo fue sin duda un nicolaita por convicción. Político, naturalista, diplomático, que además le tocó vivir uno de los tiempos más complejos en la historia de nuestro país. Un momento en el que el país estaba fracturado entre liberales y conservadores, republicanos, realistas, católicos, laicos, centralistas y federalistas. No era sin duda fácil tomar decisiones en la época. Los principios morales de Ocampo que podemos reflejar muy bien con dos de sus frases más famosas es hablándonos y no matándonos como debemos entendernos. Y nunca hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Son un reflejo de un principio de civilidad que mantendría durante toda su vida. En las aulas del seminario de Morelia manifestó su resolución y audacia. Fue un alumno aprovechado, de los que aprovechan su tiempo, su oportunidad de estudiar. Sobresalió por la sublimidad de su talento, dijeron de él sus maestros. Melchor Ocampo, universitario, científico, político, diplomático, nicolaita. Don Melchor Ocampo no solo fue un gran impulsor de la educación laica y científica, impulsor de la reapertura del Colegio de San Nicolás, sino que además a él le debemos las primeras ideas para concretar un proyecto de universidad propiamente. Él era partidario de que no solo se ofrecieran las carreras tradicionales con motivo de la reapertura del Colegio de San Nicolás, sino que se ofrecieran los estudios de las ciencias. Por eso tuvo grandes preocupaciones de dotar de gabinetes modernos, de laboratorios. De igual manera separaba muy claramente lo que era la educación y lo que era la instrucción. Y decía que los asuntos con Dios eran una situación personalísima. Sin embargo, en las relaciones de los hombres tenía que haber normas justas e igualitarias. Pareciera que el tiempo rendía más antes, que las horas del día eran mejor aprovechadas o que la atención a intereses diversos podía darse. Ese espíritu renacentista también lo caracterizaba. Estamos en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, una de las instituciones de gran prestigio, de gran tradición dentro de la historia de México y de Michoacán. Por estos pasillos, por estos espacios, pues recorrieron muchas generaciones de Michoacán, muchas generaciones de mexicanos que aportaron todo su esfuerzo a la construcción de este país. Estamos entrando a la Sala Melcholo Campo, en este Colegio de San Nicolás, una sala que se estableció en 1962 como un homenaje a este gran michoacano. Aquí están depositados sus recuerdos, están depositadas sus imágenes, aquí está depositado su legado al Colegio de San Nicolás. Es un espacio que los universitarios han dedicado a uno de sus grandes benefactores. Melcholo Campo se sabía privilegiado por haber tenido la oportunidad de cursar estudios, de poder viajar y de aprender. Tal fue su hambre de conocimiento que logró tener una importante biblioteca particular, misma que ahora es uno de los más grandes tesoros del patrimonio nicolaita. El legado de Melcholo Campo depositado en este Colegio de San Nicolás, además de su recuerdo, además de sus ideas, además de su pensamiento, está constituido por una serie de objetos personales que fueron donados al Colegio de San Nicolás en 1887 por una de sus hijas y también por la biblioteca, o sea, su biblioteca particular, que por disposición testamentaria, momentos antes de ser fusilado, en 1861, fue su voluntad de que sus libros pasaran al Colegio de San Nicolás. En el testamento, Ocampo decidió que buena parte de su biblioteca fuese entregada al Colegio de San Nicolás y ahí podemos encontrar una extraordinaria cantidad de colecciones de libros desde el siglo XVI y obras científicas. Quizás sea un ejemplo de las preocupaciones que tuvo también el propio don Melcholo Campo, que legó a nuestro Colegio de San Nicolás una buena parte de su biblioteca. Dentro de esa biblioteca se encuentran la enciclopedia metódica, obras relacionadas también con la Revolución Francesa, con los estudios de la época del siglo XIX, que formaban parte de la preocupación de la enseñanza científica que proponía Ocampo para el Colegio de San Nicolás. Podemos encontrar la historia natural del Conde Buffon, que es una de las obras de más reconocimiento en aquel tiempo, muy eruditas en cuanto a la flora y la fauna, en cuanto a los minerales, a todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Además de sus estudios sobre la utilidad de las plantas medicinales como formas de resolver los problemas de salud que existían en México, que existían en Michoacán en el siglo XIX, otra de las áreas de interés de Melcholo Campo fue el estudio de las plantas útiles, las plantas cultivadas, principalmente de cereales, de granos. Una de las contribuciones a las ciencias naturales tiene que ver con el estudio de las plantas medicinales. Ocampo ensayó un remedio para curar la rabia entre los trabajadores de su hacienda utilizando una variedad que crecía en los alrededores. Otra de sus aportaciones fue la monografía sobre una clase de encino que crecía en los montes cercanos a su hacienda y del cual se decía producía miel. Hay que recordar que él durante su viaje a Francia hizo un curso de agricultura en una de las prestigiadas instituciones francesas de ese tiempo como lo era el Jardín de las Plantas. En este lugar era donde se concentraba la memoria del conocimiento que tenían los franceses sobre la naturaleza y especialmente sobre las plantas útiles. En ese lugar, el Jardín de las Plantas se había aclimatado nada menos que el café que se había llevado desde África hasta Francia y de ese lugar vino a dispersarse por las regiones tropicales del mundo. Su pensamiento sobre la educación tiene raíces profundamente ilustradas, sin duda, pero su propia experiencia en el viaje que realizó a Europa le permitió acercarse a los avances que la ciencia estaba desarrollando y la enseñanza de la ciencia en Europa, en Francia particularmente, su experiencia. Y por ello él era un partidario de la enseñanza científica y de la ampliación de los estudios, diríamos hoy en día, de la cobertura de carácter educativo. Y yo creo que este es uno de los aspectos que hay que destacar del pensamiento de Ocampo. Lamentablemente, las circunstancias políticas no permitieron la concreción de estas ideas de estudios modernos, pero sí, en cambio, tendríamos que agradecerle a él el esfuerzo que hizo como gobernador para lograr que en nuestro Colegio de San Nicolás, con profundas raíces humanistas desde el siglo XVI, nuevamente estuviese al servicio de la juventud estudiosa, como él lo mencionaba, con el carácter de colegio primitivo y nacional de San Nicolás de Hidalgo. Estaba seguro de que el desarrollo del país no podría ser positivo si no formábamos a nuestros jóvenes en las nuevas disciplinas. Siempre fue un optimista del futuro a pesar de su trágico final. Por ello decía, el mañana es nuestro y hoy debemos repetir con Ocampo, el mañana es nuestro. Ciertamente no formó ni siguió un sistema filosófico y en cambio se complacía en dar a los demás no sólo bienes materiales, sino comprensión, estímulo, ayuda y consuelo. Es indudable que no puede abordarse la personalidad política de Ocampo sin el punto de partida de su arquitectura moral, basada en los principios del ejercicio del derecho y el cumplimiento del deber. Esta fue la norma suprema de su individualismo y el punto de partida de su sistema social y de su actividad política. La patria se hallaba en agonía, afirmó varias veces, porque los hombres no exigían sus derechos ni cumplían sus deberes. Ocampo era partidario de la democracia, creía en ella y decía que era el destino de la sociedad, aunque dudaba de su pronta implantación en México por la ignorancia, los vicios y la desmoralización de los mexicanos. Nunca buscó el poder, pero cuando lo tuvo en sus manos, como gobernador, diputado o diplomático, quiso emplearlo en beneficio de los demás con tanta amplitud y limpieza que se enfrentó, no pocas veces, a la dura realidad política de un México convulsionado. Con el arma de la razón, no rehuía los combates de ideas ni en México ni en el extranjero. Su prueba más difícil, la más criticada y que a la postre fue la que provocó una actitud revanchista de sus enemigos, misma que los llevó a perder la vida, fue la firma del Tratado de Tránsito con los Estados Unidos, conocido como McLean Ocampo. Un juicio hubiera sido suficiente para explicar sus acciones, para defenderse y ser comprendido. Sin embargo, no tuvo oportunidad y tan solo en su testamento dejó estas palabras que definen su entereza moral. Muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país, cuanto he creído en conciencia que era bueno. Las luchas de Melchor Ocampo son las del pueblo mexicano. Su pasión, sus aciertos y sus errores pertenecen a la sociedad mexicana de su tiempo. Luces y sombras matizan su figura de liberal radical cuya impaciencia prendió fuego al polvorín heredado de la colonia española. Humano en grado extremo, sensitivo, estudioso, tenaz y conoclasta. Es una figura luminosa en una constelación de hombres ejemplares. Su legado es de los michoacanos. Su corazón es Nicolaita. Vamos a hacer una pausa. Es breve. Tenemos más en este Orgullo Nicolaita. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Ya veíamos la semana pasada el origen desde 1942 de los honoris causa aquí en la Universidad Michoacana. Es la máxima presa que se entrega en la Casa de Hidalgo a hombres que han dejado huella en la historia. En esta ocasión tocó el turno al antropólogo y ecologista Arturo Escobar, al periodista e investigador en materia de derechos humanos Carlos Facio y al arquitecta Luis Noel Gras. Sara Galeote nos tiene los detalles de estos hombres del saber, los honoris causa. Arturo Escobar, José Carlos Facio Varela y Luis Noel Gras-Gas fueron los recipientarios del doctorado honoris causa que este año entregó la Universidad Michoacana. En sesión solemne de consejo universitario se hizo entrega del máximo galardón que otorga en la máxima casa de estudios de la entidad, mismo que recibieron de manos del rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero. Durante el acto protocolario, el rector universitario recordó que la casa de Hidalgo ha otorgado a la fecha 51 grados de doctor honoris causa, cuya presa fue instituida en 1942. Al recibir el galardón, el antropólogo colombiano Arturo Escobar refirió que este reconocimiento forma parte de toda una red de relaciones, ideas, instituciones y prácticas que a través de muchas décadas fueron dando como resultado al individuo que es hoy en día. Estas redes que describe el famoso biólogo de la población no son estancas, sino que siguen cambiando a través de la historia, como bien nos lo demuestra el doctor Salvador Jara en su estudio La ciencia prudencial de Robert Boyd en el 2009, donde analizan por qué la importancia de la obra de este científico para la modernidad que surgía en el siglo XVII solo fue reconocida en su merecida magnitud en décadas muy recientes. Este reconocimiento dice el autor requirió de una nueva forma de pensar la historia de la ciencia más allá de conseguir la ciencia como una media secuencia de sucesos y de eventos y de géneros. Una otra forma de ver la historia que visibilizara precisamente los complejos entramados que subyacen a toda obra, a toda invención, a toda agregación por humilde o grande que sea. Por su parte el periodista uruguayo Carlos Facio Varela subrayó la importancia de contar con una educación verdadera al considerar que una sociedad inteligente más informada y culta se deja manipular menos por el poder y tiene más capacidades de autonomía. La tarea de educar es auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, regional y local en la medida en que pierda miedo a la libertad. Educar es también sinónimo de concientizar una concientización entendida como un proceso de liberación o despertar de la conciencia y no como sinónimo de ideologizar o de proponer consignas, eslogan o nuevos esquemas mentales que le harían pasar al estudiante de una forma de conciencia oprimida a otra. Una auténtica universidad no debe buscar la uniformidad, por el contrario debe fomentar la diversidad, la discusión y el diálogo. Para eso se garantizan la autonomía y las libertades de cátedra e investigación. Decía Marrott que la historia la hace lo que saben decirlo. En su oportunidad la arquitecta también reconocida con el doctorado honoris causa Luis Noel Grasgas tras agradecer el reconocimiento reflexionó sobre la arquitectura y su historia puesto que se ha abocado en estudios y difusión de las obras y sus creadores especialmente a lo largo del último siglo lo que resulta indispensable para el quehacer de los historiadores de la arquitectura señaló. Es preciso reconocer que en tiempos recientes se ha iniciado un decidido avance en este sentido con un importante contingente de especialistas en el tema. En este terreno se ha venido conformando un corpus bibliográfico con acercamientos alternativos al hecho arquitectónico tomando en muchos casos como fuente de información fundamental a las revistas de arquitectura publicadas a lo largo del siglo XX. Cabe decir que a la ceremonia asistió el secretario de Cultura y exrector de la Casa de Hidalgo Marco Antonio Aguilar Cortés el presidente municipal de Morelia Wilfrido Lázaro Medina así como el secretario general del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana Lauro Chávez Rodríguez además de funcionarios y académicos Nicolaitas. Bueno de esta forma nos despedimos con los honoris causa le queremos mandar muchos saludos a todos ustedes que siempre están atentos en este programa de Orgullo Nicolaita tenemos Facebook que es TV Nicolaita en mayúscula tenemos Twitter arroba TV Nicolaita y también estamos en YouTube lo mismo TV Nicolaita a nombre de este gran equipo mandamos un saludo muy especial a cada uno de ustedes muchas gracias lo espero la próxima semana soy Areri Sánchez hasta pronto Chau 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 Chau